Bueno, esta es la segunda vez que presentamos en Fashion Week gracias al auspicio de Tequila Centenario. Estamos felices de poder estar aquí gracias a ellos. Y bueno, la colección anterior presentamos aquí también nuestra colección de invierno, esta vez estamos presentando el verano. Mi colección está inspirada en los mercados populares y en particular en el look de la mujer andina. Nosotros tenemos hoy en día en México establecidas tres líneas. La línea Ready to Wear que es lo que estamos presentando, una línea de novia y una línea de alta costura. Todo eso lo presentamos, bueno, lo ofrecemos en nuestro estudio en Polanco. Queremos proyectar calidad. O sea, queremos que nuestras prendas siempre estén al nivel de cualquier otra marca a nivel mundial. Para nosotras eso es súper importante. Cuidamos todos los detalles. Nuestras fibras, tanto nuestras fibras como nuestros acabados están 100% estudiados y estudiados. Y diseñamos para una mujer moderna, que se quiere ver sofisticada, que quiere estar elegante, que a lo mejor quiere como un look de corte clásico y sofisticado, sin embargo tiene un twist edgy, cool, moderno, alternativo, algo alternativo, que hace que estas dos facetas de la mujer como que se combinen. Y bueno, da como resultado de estas prendas que son versátiles, que puedes usar para el día, para la noche y que entonces estás como muy elegante, pero al mismo tiempo que traes sonido.